Esperanza Que con dolor nos separa Y la caricia Gana de mi única ilusión Esperanza Vives Siempre Partido cruel Sartos La zurrita Cuando en el abismo oscuro Si bajo no le Horda Será la angustia Guarda Tu corazón Llévalo De su encanto Si te hundas en la sombra Sin ilusión Desprecias la vida triste De patídica alegría Si conservas todavía De mi cariño el calor Aun te adoro No te hundiste En las sombras Del dolor Solo quiero que seas mía Porque aumenta mi desvelo No ves que siento celos Y dudas de mi amor Verás Verás Te pierdo Vive Siempre Martirio cruel Sartos Será tu risa Cuando en el abismo oscuro Gimas con él Horda Será la angustia Guarda Tu corazón Siéntalo De su encanto Si te hundas en la sombra De mi ilusión Si te hundas en la sombra Si te hundas en la sombra